Bueno, ahora sí, estamos en la recta final. Antes de decir, el próximo jueves 20 de marzo vamos a celebrar aquí el primer aniversario de Neuronaradio.com, la emisora por la cual se está retransmitiendo esta fiesta. También Salvaje FM, el A98.6 y el Planeta de las Fiestas en el 107.4 en Alicante. Y dicho esto, vamos a tener una recta final de vértigo con un artista que nos ha representado en todo el mundo. Con él comienza toda la historia. Más veteranos, su escuela estuvo aquí en Visitor. Vuelve esta noche a Barbate, su tierra, DJ Gemma. Vuelve esta noche a Barbate, su escuela, DJ Gemma. Vuelve esta noche a Barbate, su escuela, DJ Gemma. Vuelve esta noche a Barbate, su escuela, DJ Gemma. Vuelve esta noche a Barbate, su escuela, DJ Gemma. Y como diría este señor, se vaya a querer morir. ¡Ahora sí! ¡Qué buenas! ¡Qué ricas! ¡Vamos arriba! ¡Lleva! 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 ¡Suscríbete al canal! Souscríbete al canal 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 Souscríbete a Flora Souscríbete al canal Ha recorrido el mundo, integrante de Neurona Radio, Chema. Está en su casa. Esta noche vuelve a la que fue su escuela, a su casa, Chema Invisita. ¡Suscríbete al canal! Chema Invisita. 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 ¡Suscríbete! 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 No, 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 no No, 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 no Buenos días I know you love me too Gracias Crashtown, seguridad, la gente de la barra, taquilla, Miranda, hasta siempre Siema Siema No 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 Es nuestra próxima cita aquí. Gracias, querido público. Ese aplauso final para los micrófonos de ambiente y la gente que nos oye. Hasta siempre, visitos. Hasta siempre, visitos. Hasta siempre, visitos. Hasta siempre, visitos. Hasta siempre.